¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tortuga gana. Tú no eres experto contando historias, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el agua bajó, aparecieron nuevas playas. Hay que revisarlas en busca de recursos. Entonces, ¿qué otra historia tienes? Había un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo, un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo, y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo, y lo hizo su esclavo. ¿Entonces vengarse le costó la libertad? Espero que haya valido la pena. No fue así. Niño, por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿A qué te refieres? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Sabes cuál es su causa? No estoy seguro, pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Necesitas algo de nosotros? Niño, solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. ¡Niño, qué te dije sobre ofrecer ayuda! Que no Correcto Pero, Izzy No es debatible Debes aprender a concentrarte Solo debe importarte nuestro viaje Pero, Izzy, ¿pueden ayudarnos? Ese parecía saber algo sobre el lago ¿Y eso en qué ayuda a nuestra meta? Hay que preguntar para saber Podemos atracar aquí La serpiente del mundo llega hasta aquí Te dije que era grande ¿Tenemos tiempo para otra historia? Uno pequeño Había una fábula de una rana El pantano se secó Y junto con su hijo Salieron en busca de un nuevo hogar Encontraron un pozo El hijo vio agua y se dispuso a saltar Pero el padre lo detuvo Vio que el pozo era profundo Y una vez adentro No podrían salir si el agua se volvía a secar Sabiamente, siguieron su camino ¿Eso es todo? Sí Eso no es una historia Si el hijo hubiese saltado Sí lo sabía Hubiera quedado atrapado Y se moriría de hambre Con el padre mirándolo impotente ¿Ves? Eso es una historia ¡Isa! Dime cuándo Dime cuándo ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Un poder! ¡Niño! ¡Sí, señor! ¡Garbeikia! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Listo! ¡Sí! ¡No quiero! ¡Estoy listo! ¡Qué bueno que terminó! Bien hecho, chicos. Nunca creí que vería una pelea como esa de nuevo. ¿Qué quieres? Les agradezco. Estos cegadores muertos me ahogaron hace muchos inviernos y deseaba verles recibir su merecido. ¿Entonces moriste tras la inundación? Así es. Vine al Lago de los Nueve a saquear el Templo de Tyr, pero subestimé la severidad de la desolación. ¿Has visto a otros hombres? ¿Vivos? Uno con barba y tatuajes. Solo quien está frente a mí. Gracias por vengar mi muerte. Bueno, no podemos esperar que todos sepan algo útil. Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. ¡Suscríbete al Templo de Templo de Templo de Templo de Templo! ¡Suscríbete al Templo de Templo de Templo de Templo de Templo! ¡Espérate al Templo de Templo de Templo! ¡Suscríbete al Templo de Templo! ¡Gracias! ¿Qué es eso? No te ilusiones, niño. Los espíritus casi nunca son útiles. ¿Y cómo es que existen? Cuando le quitas la vida a alguien, no siempre es con un corte limpio. ¿Conociste a más espíritus? Sí, muchos. ¿Cómo eran? Insoportables. ¿Entonces? ¿Qué otra historia tienes? Espera. Terminaremos después. ¡Bien! 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 ¿Quieres intentar otra historia? No puede ser peor que la anterior. Muy bien. Deja eso a un lado. Tenemos que seguir a pie. ¿Podemos combinarlo? Tal vez. ¡Puey! ¡Aah! ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! 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 Al principio estábamos maravillados, pero rápidamente se aprovechó de nuestra hospitalidad. Mi madre le suplicó que se fuera y Thor, ebrio e iracuando, asesinó. Lo único que me quedó fue la pena. Con el tiempo, también eso perdí. Y su lugar lo ocupó la ira. No, lo siento. Vamos, niño, tenemos que destruir una estatua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Listo, padre! ¡Los tenemos! ¡Ya casi! ¡Estás tan muerto! ¡Listo y a la espera! ¿Qué tal lo hice? ¡Concéntrate más! ¿Qué les pasó a estas personas? Sigue las pistas. Bien. Marcas de quemaduras. Se agruparon aquí. Tal vez estaban ocultando de algo que escupía fuego. Pero murieron de todas formas. ¡Uy, por favor! ¡Padre, sal de ahí! ¡Estoy lista para seguir! ¡Lista! Léelo. ¡Sí, señor! ¡Niño! ¡Por aquí! ¡Niño! ¡Por aquí! ¡Niño! ¡Por aquí! ¡Sí, señor! Solo siento curiosidad. La curiosidad es peligrosa, niño. ¡Concéntrate! ¡Ya! ¡Vaya! ¿Cómo se construye una estatua tan grande? Los enanos son criaturas con recursos. Molestas, pero con recursos. Supongo que se trataba de enanos muy importantes. ¿Oye, César? ¡Casi listo! ¡Lista! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡No, por favor! ¡Eso! ¡No te levantes! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Estoy listo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! Vamos a conservarlo. Hay una estatua de Thor en esa isla. Ahí debe estar enterrado el Padre del Espíritu. ¡No! ¡Oye! ¡Espérame! ¡No! 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 ¡Uno más para la colección! ¡Conséntrate, niño! ¡Lo siento, no estás listo! ¡Listo y a la espera! ¡Niño! ¡Sí, señor! ¡Ya lo sé, niño! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Aún no! El Santuario del Dragón Madre salió una historia sobre tres dragones encadenados en Mika Debe tener relación Tres runas en el pedestal No es nuestro problema Lo sé, pero es lo que Madre había querido Y es lo correcto Guarda tus emociones, niño Tus enemigos no dudarán en usarlas contra ti ¡Sí, señor! ¡Yarator, Dios mío! ¡Muy bien! ¡No! ¡Yarator! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que las runas de la derecha se cayeron Deben estar... ¡Ahí hay una! ¡A otra! Ahora debería ser más fácil de resolver ¿Qué dicen, niño? Trua Significa creer O tener fe en algo Así que todavía le tenían fe a su rey Incluso después de que les costó la vida a tantos Es un mandato Tener fe a pesar de sus errores ¡Cone fuerte! ¡Basta! Aquí, niño Otro más Es Skadi A madre le agradaba Una gran cazadora Es ella, padre Y todos los animales que cazó No estuvo tan mal No estuvo tan mal ¡No! ¡Sстó Yay, profil! ¡A mi del torino! ¡Me de acuerdo! ¡S Sigfrir! Abrir ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vaya! ¡Mira este lugar! Bueno, sí, pero si les construyó un enano, debían ser impresionantes en la época que gobernó. Así era el deseo de tu madre. Eres demasiado un paciente, niño. Podría atacarte si tendríamos que matarte. ¡Estaré listo! ¡Estoy listo! ¡Lista! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sabemos que se nearan! ¡Ya acabó! Niño, por aquí Niño, por aquí Niño, por aquí Siente bien dejarme enjaulado aquí Tus emociones de nuevo, Niño Ignóralos y prepárate Bien Niño, por aquí Niño, por aquí Niño, por aquí Niño, por aquí Tus habilidades están mejorando Luchaste bien Gracias, padre Niño, por aquí ¡Suscríbete! ¡Se siente bien el aire fresco! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! ¡No nos comas, por favor! ¡No nos comas, por favor! ¡Niño, prepárate! ¡Ah! ¡De nada! ¡De nada! Creo que ya tenemos el conjunto completo. Así que... ¿Qué pasó con todos los que vivían aquí? Sigue las pistas, niño. Sí, sí. Sigue las pistas. Bien, así que había un rey enano malvado. E hizo que su pueblo cazara a todos estos monstruos. Los enjaularon y luego... Luego... No lo sé. Mmm... Nos falta una pista. ¿De vuelta al castillo? No. No hay nada en él que nos valga. Pero busca dragones encadenados, niño. Antes descubras más cosas sobre un rey enano. ¿Quieres intentar otra historia? No puede ser peor. Bien, aquí está. Tiene que tener un punto débil en algún sitio. Estuduró. LosARIOS. Unsonido. ¿Qué es asunto? ¿있iste? Las crazas. Comer trembling. ¡Qué bueno que terminó! 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 Los dioses no caen tan fácil, niño. Lo sé, lo sé. Solo bromeaba. Ni son objeto de broma. Lo siento. La tumba de su padre. ¿Hay algo bueno? Tal vez. Tal vez. Padre, ¿por qué los dioses nos causan tantos problemas? Porque esa es su naturaleza. Pero con todo ese poder, debe haber al menos algunos que intenten que las cosas sean mejores para todos. Y pese a todo, los dioses continúan extendiendo la miseria. Así es la vida, niño. ¿Qué tal otra historia? Una más. Había una vez una historia de una madre cangrejo que regañó a su hijo. Él es a un lado. Tenemos que seguir a pie. ¿Podemos terminar luego? Tal vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y qué historia ibas a contar? Había una vez una historia de una madre cangrejo que regañó a su hijo. Le dijo que caminara hacia adelante, con orgullo, no hacia los costados como siempre hacía. ¡Pero ella también es un cangrejo! Debió decir, sí, caminaré hacia adelante cuando me enseñes a hacerlo. Sí, eso dijo. Esa era la historia. Entiendo. ¿Tú? ¿Ya destruiste la estatua? La estatua ya no está, espíritu. Mi lazo con este reino fue cortado. Soy libre de buscar al verdadero dios del trueno. Él sufrirá mi venganza. Mi más profunda gratitud. ¡Ahí va! Tiene que ser valiente para salir solo en busca de Thor. Es un tonto. ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda para uno de los dioses. ¿Podemos usarla? No, pero quizá los enanos sí. ¡Ahí va! ¡Suscríbete!